Vamos a ver a Ciro Gobos Leiva. Primero, muy valiente, envalentonado, curioso, categórico, enfrentándose al poder, hablando directamente al presidente. Nunca lo hizo con Peña, nunca lo hizo con Calderón, Fox, etc. Se dio valor en este sexenio, se dio valor o es cuestión de pesos. Tres clips, perdón, donde Ciro, muy valiente, luego el presidente le corrige la plana, coscorronazo, y luego tras el coscorrón, pues dice mi mamá que siempre no. Así es Ciro Gobos Leiva, que en menos de 24 horas, de pasar a ser un valiente de cantina, pues termina con la cola entre las patas. Y vamos con este primer clip que les preparé rápidamente, y ya saben, y me odian por ello, manita hacia arriba, manita hacia arriba. Y si odias esto, déjame tu comentario aquí, déjamelo saber. Si recibo 100 comentarios de odio, prometo ya no hacer más manitas hacia arriba, pero mientras no haya 100 comentarios negativos, vámonos con esto, con tu manita hacia arriba, y a ver al Ciro Gobos Leiva, envalentonado, como borracho de cantina, y luego con la cola entre las patas. Tres, dos, uno, abrazo. Bueno, supongo que dijo con ironía eso de mi amigo Ciro, porque pues a un amigo se le insulta, como me ha insultado a usted. Durante seis años yo nunca lo he insultado a usted, nunca, nunca, nunca. He señalado algunas contradicciones, puedo decir que me parece increíble que usted se atreva a decir en la plaza pública que los servicios de salud ya son mejores que los de Dinamarca, pero yo nunca lo insulté. Usted me insultó sin parar durante seis años, eso se le hace a un amigo. A un amigo no se le persigue, como me persiguieron ustedes con amenazas de por medio, fiscalmente. Usted sabe que eso ocurrió. Eso se le hace a un amigo, pues qué tipo de amistad. Y termina su sexenio y yo me voy con la duda, porque sigo sin saber quién fue y por qué, pero con la duda, y se la dejo como pregunta, ¿a un amigo se le dispara a la cabeza para matarlo? ¿Qué idea tiene usted de la amistad, presidente? Le quedan 27 días, nos quedan 27 días de sexenio, y aquí estamos haciendo lo mismo, presidente, lo mismo, que hacíamos el primero de diciembre de 2018, tratar, tratar de hacer un buen programa de radio, en las noches un buen programa de televisión, para tratar de que la mayor cantidad de personas posibles nos vean y nos escuchen. A eso nos dedicamos nosotros, no a tirar gobiernos, no a defender gobiernos. Y nosotros, y lo sabe usted muy bien, en este programa nosotros no insultamos. Usted ha sido un poeta del insulto, y usted me insultó sistemáticamente durante seis años. Y aquí estamos, tranquilos. El que está enojado es usted, hombre. El que está enojado es usted, hombre. Tranquilos, estamos tranquilos. Yo no vi tranquilo a Gobos Leiva, al menos que esté actuando y pretenda estar indignado, preocupado, envalentonado. Pero quien sí se ve mal es Ciro Gobos Leiva. Vamos a ver al presidente si se le ve de mal humor, si se le ve enojado contra Ciro. Pero antes de los clips que vienen, me insulta, presidente. Seis años me insultó. ¿Alguna vez criticó el presidente de la República, Ciro Gobos Leiva, por su escasa caballera, por peinarse algunos pelos? Creo que eso sí sería un insulto. Oye, Ciro, haces el ridículo con esos pelos, peinándotelos. Yo nunca escuché al presidente hablar del cabello o del no cabello, de los pocos pelos de Ciro Gobos Leiva. Si el presidente hubiese metido en ese terreno, le daría la razón a Gobos Leiva. Sí, esos son insultos desde la mañanera. Alguna vez lo llamó feo, viejo, cara de marrano, puerco, asno, burro, ¿no? Lo que ellos y ellas, no sobre Ciro Gobos Leiva, sino, ya saben, toda la lista de chayoteros, Dóriga, Riva Palacio, Carlos Marín, Loret, Beteta, ya se me ha olvidado quiénes estaban en esa lista de chayoteros. José Cárdenas y una larga lista. Lo que dicen ellos insultos es cuando se les evidencia de sus nexos y cómo les iba de maravilla en el pasado. Cuando el presidente se refiere a Gobos Leiva es cuando la cercanía que tenía indudable Gobos Leiva con el tapo García Luna. Cuando Gobos Leiva ponía por las nubes a Peña Nieto cien noches, más de cien noches consecutivas, ponía a Peña incansante. Esos señalamientos desde la mañanera lo toman como insultos. Que el presidente diga, estos señores ganan tal cantidad, los toman como insultos. Es decir, no les gusta que se les señale primero sus cochineras, sus trampas que hacían, sus fraudes, sus farsas, como la de hace no mucho. Cuando Ciro Gobos Leiva presentaba a el encuestador de México Elige cuando no tenía razón de ser esa encuesta y la presentaba como una encuesta válida junto a la de reforma y junto a la del financiado. Entonces, Ciro dice, eso es insultos. Y seis años me insultó. No, seis años, o por casi todo un sexenio, se evidenció el pasado lo que hacía Gobos Leiva en épocas pasadas. Y aquí, eso de que, pues, tengo una duda, lanzo esta pregunta, es lanzo esta pregunta señalando, pues, que el presidente, pues, lo mandó a matar. Es la implicación que quiere hacer Ciro Gobos Leiva, pero luego mete la cola entre las patas y dice mi mamá que siempre no, pero no es por iniciativa propia de Gobos Leiva, sino porque el presidente lo aclara y lo aclara muy bien. Adelante. Por favor. Es virtud, pero también suerte, fortuna. Eso decía Machiavelli, que no todas sus frases eran malas. no era nada más que el fin justifica a los medios. Machiavelli decía eso, que la política era virtud y fortuna. Y ya estamos terminando el gobierno. Pero imagínense si no hubiese traído blindaje y lo asesinan, el daño que hubiese causado esa bala. Entonces, por eso no considero correcto, adecuado, ético, hacer una insinuación de ese tipo. y este, pues vamos a a seguir adelante y insisto, es mi adversario, no mi enemigo. Ahí escucharon al presidente, finaliza diciendo no es mi enemigo, es adversario. Y Ciro Gobosleva es adversario del presidente de la 4T. ¿Alguien le queda duda? ¿Alguien le queda duda de que Ciro Gobosleva es adversario del presidente de la 4T? Si creen eso, que no es adversario, es crítico, pues viven en la luna. primero, muy valiente, el presidente le aclarará insinuar eso, es poco ético, y tras ello, pues Ciro Gobosleva no le quedó de otra más que aceptar la realidad. Así lo dijo Gobosleva, pues que siempre no. Algunos dirán, pues qué bueno que reconozca, no es de que qué bueno reconozca, es que un día insinúa algo gravísimo y si el presidente no le corrigue la plana, lo hubiese dejado pasar. Adelante, por favor. Y déjame reprasear entonces, no tengo un elemento que pruebe, uno solo, uno solo, que pruebe que detrás del atentado estuvo el gobierno del presidente López Obrador, pero, y esto es un enunciado, como no tengo, como no sé quién fue, quién me atacó ni por qué, yo tengo que mantener abiertas todas las posibilidades, incluida esa. si la pregunta, porque yo lo hice como pregunta ayer, fue tomada por el presidente de la República como un señalamiento mío de que yo lo estoy acusando de ser el responsable del atentado, yo no lo estoy acusando y si así lo toma él, ofrezco una disculpa porque es una porque es una discusión pública y de ahí está teniendo que disculparse tras un señalamiento grave nada más y nada menos que insinuar que el presidente mandó asesinar entonces dirán que bien por si es ético pues que es un señalamiento gravísimo una insinuación gravísima y no le quedó de otra a Govus Libre no le quedó de otra porque señalar al presidente de la República como autor intelectual es lo que daba a entender autor intelectual el atentado pues es algo muy pero muy grave ahí está Ciro Govus Leiva con la cola entre las patas suscripción clic clic suscripción si no te vas a perder videos como este o debates como este gracias por tu preferencia y nos vemos en el próximo video no te vas a perder